¡Suscríbete al canal! El equipo local ha salido con esta alineación. Están jugando con una formación 4-4-2. El árbitro pone en marcha el partido. ¡Halan! Tiene el gol en el punto de mira. ¡En papel gol! Si mantienen esta ventaja, ganarán la coma. ¡Tenemos que volver a ver ese gol! ¡Halan! ¡Buenas intercepción! ¡Buenas intercepciones! ¡Buenas intercepciones! ¡Buenas intercepciones! ¡Un gol precioso! ¡Oh, estará satisfecho con ese esfuerzo! ¡Le hará mucho bien a su confianza! ¡El equipo asegura con esa serie de pases! ¡Buena distribución! ¡Ahí va a tenis! ¡Están demostrando una fluida sucesión de pases! ¡Bien leído! ¡Y podría tener problemas! ¡Un gol! ¡Se ha arriesgado! ¡Ese gol se convierte en hazaña! ¡Es su número 20 de la temporada! ¡Ese es Jota! ¡Jala! ¡Es ahora o nunca! ¡Oh, es gol! ¡Ese es su segundo gol! ¡Una oportunidad para echar un mejor vistazo a esa acción! ¡Ahí está Wallace! ¡Ahí está Wallace! ¡Se quiso lucir un poco de más ante el rival! ¡Atención a Haaland con el balón hacia adelante! ¡Ese es el momento! ¡Gol! ¡Él consigue el gol! ¡Veamos ahora ese gol más de cerca! ¡Long! ¡Ahí va a tenis! De Bruyne avanza con la pelota Ha limpiado la defensa Pero podrá terminar Se ha metido ¡Gol! Los goles están volando Y él estará encantado de añadir otro ¡Ese es Jota! ¡Es ahora! ¡Es Vinicius con el gol! ¡Gol de Vinicius! Y su arduo trabajo y determinación han valido la pena Ya que se encuentra en la lista de anotadores Los aficionados aplauden Mientras observan a su equipo retirarse del campo Con una victoria parcial La emoción y los nervios Con más frecuencia Los nervios se hacen notar Esta palabra De origen a el mar a el tizua Significa festejo De aventurarse Y esperarse al mismo tiempo Están muy por delante Podrán mantener su ritmo en la segunda parte Ahí va Dennis ¡Qué entrada tan determinante! Lo ha leído absolutamente a la perfección ¡Tiro lejano! ¡Anticipado por el portero! Lo hizo bien recuperando el balón Atención a Haaland con el balón hacia adelante Tiene el gol en el punto de mina ¡Gol de Mbappé! Tres goles de un jugador que está en plena forma Hoy ha sido prolífico Varios jugadores parecen cansados Así que se están realizando algunos cambios Parece que el técnico Tiene algunos cambios en mente ¡Bien cortado! ¡Pare la atrapa! Da un paso al frente para robar el balón Atención a Haaland con el balón hacia adelante ¡Un pase ambicioso! ¡El labrón roba la pelota! ¡El partido se está calentando en este momento! ¡Qué ocasión! ¡Oh! ¡Y le ha entrado! ¡Ese ha sido su cuarto gol! ¡El equipo rival no puede con él! La pizarra está arriba ¡Va a entrar un nuevo jugador! ¡Va a entrar un nuevo jugador! ¡Todo está cambiando ya que traen a tres nuevos jugadores al campo! ¡Buena bola! ¡Bien cortado! Volvamos a echar un vistazo a esa falta Está conduciendo el balón hacia arriba Han vuelto a recuperar el balón Atención a Haaland con el balón hacia adelante ¡Qué ocasión! ¡Filtró al área de peligro! ¡Y ha recuperado el esférico para su equipo! ¡Podría ser castigado por ese error! ¡Uy! ¡Se la ha quitado! ¡Pare la atrapa! ¡Gran pase! ¡Han hecho no imposible! ¡Han vencido a la superestrella! ¡Han hecho no es de todo su equipo! ¡Han hecho no son muy atrapados! ¡No es de todo su gobierno, es de todo su equipo! ¡S repsan! ¡Sупra! y a él, así como la vida y a él, y a él, y a él.